No importa que nos critiquen Pero a Dios le cantamos Pues estamos deseando Ver su gloria allí Porque cuando en su nombre nos reunimos Y unidos oramos Se ven grandes milagros Dios se deja sentir El pueblo empieza a adorar a Dios Y su presencia nos llenará En nuevas lenguas verán hablar El pueblo santo de Jehová De gozo puede el cojo saltar La lengua del mudo puede hablar A los enfermos Dios sanará Y muchas almas hoy llegarán Que descienda Que descienda El amor de mi Cristo El poder de su espíritu Yo lo quiero sentir Que descienda Que descienda El amor de mi Cristo El poder de su espíritu Está bajando aquí Música Música El hombre no puede alabar a Cristo Porque está encadenado Porque está encadenado Sigue siendo un esclavo Del mismo Satanás Música 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 Cuando Jesucristo lo hace libre Puede glorificar Al creador de los cielos De la tierra y el mar De la tierra y el mar El pueblo empieza a adorar a Dios Y su presencia nos llenará En nuevas lenguas verán hablar El pueblo santo de Jehová De gozo puede el cojo saltar La lengua del mudo puede hablar A los enfermos A los enfermos Dios sanará Y muchas almas hoy llegarán Que descienda Que descienda El amor de mi Cristo El poder de su espíritu Yo lo quiero sentir Que descienda Que descienda El amor de mi Cristo El poder de su espíritu Está bajando aquí Música Que descienda Que descienda Que descienda, el amor de mi Cristo, el poder de su Espíritu, yo lo quiero sentir. Que descienda, que descienda, el amor de mi Cristo, el poder de su Espíritu, está bajando aquí. Amén.